En una emotiva ceremonia, 100 estudiantes arrancaron actividades en la carrera de medicina en el Centro Universitario de Tonalá. Los padres de familia le impusieron la bata blanca a sus hijos, quienes hicieron el juramento hipocrático, y el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses entregó a la generación estudiantil un cadáver anónimo para sus prácticas médicas. Nancy Romero Ornelas, una de las 100 estudiantes de primer ingreso, explicó que al recibir la bata blanca sintió que ese fue su entrada a la carrera de medicina. Relató que fue su segundo intento para estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara. Estuvo muy bonito, principalmente como que más que nada lo que fue el emotivo fue los discursos y darte cuenta que por fin ya ahora sí ya eres estudiante de medicina, como que puedes que la semana no te la crees todavía, pero hasta ahorita que traes la bata puesta te dices tú, ya soy estudiante, ya ahora sí ya por fin ya estoy estudiando medicina, entonces eso es como que lo más emotivo y lo que te hace sentir como que parte de algo. En la ceremonia la UDG le entregó el reconocimiento a la excelencia en ciencias de la salud a Alfonso Petres Enfara, secretario de salud. El rector del Centro Universitario de Tónalá, Ricardo Villanueva Lomelí, elogió la trayectoria del médico internista egresado de la Universidad Tlazalle y de la UNAM, quien ha sido tres veces titular de la Secretaría de Salud Jalisco. Siempre invitamos a un personaje que sea un referente de ustedes, en todos lados se invita un padrino de generación cuando terminan, nosotros queremos tener un padrino de esta generación desde que empiezan y que tengan al doctor Petres Enfara como un referente del deber ser de un médico. Alfonso Petres Enfara agradeció la distinción y le dijo a los alumnos de medicina que ellos serán los primeros respondientes en caso de alguna urgencia médica de la que sean testigos. Porque lo que tienen que considerar es que son ustedes a partir de hoy personas que tendrán la oportunidad de conocer mucho más de la salud y la enfermedad que el resto de la población general promedio. Por eso el día de hoy me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida al sector salud. Me da muchísimo gusto ver que gente como ustedes esté llevando a cabo esta acción. La carrera de medicina es la que tiene el mayor porcentaje de estudiantes no admitidos en la UDG, pues apenas ingresa 9% del total de los solicitantes. En este calendario escolar hubo más de 1.400 solicitantes que no pudieron entrar a esa licenciatura. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. Gracias. Gracias.